chicas lo que voy a enseñar es lo que compre en el dolar trim compre este jabón que me gusta mucho me gusta porque es como que es así y no se cae los que son como que más planitos como que no sé esos siento que se caen o hay que agarrarlos y hacerle uno como tipo así espero que no se caigan o no se como explicarles pero este me gusta compre bolsas para el como se dice para el basurero del baño estas que son chiquitas me gustan porque el basurero del baño es chiquito compre estas cositas para las uñas compre estos mascones que me encantan porque tienen como que esponja dentro y eso hace que agarre más jabón uy ya se me cae una cosa pero también son como que no sé si lo pueden ver como que ásperos y como que me dan los platos más mucho más mejor compre estas ya sé que las flores no no han salido conmigo pero yo igual las compré cuestan dos dólares uno y uno dos compre esto compre esto para mi gato ya la estuve peinando y la verdad que le quito muchos muchos pelos lo que sí que tengan cuidado de no lastimar a sus gatos si es que ustedes tienen un gato y compran esto porque esto es como que no sé si lleguen a lastimarla o algo pero como que raspan un poquito no sé cómo explicar yo le hago con cuidado y trato de no metérselo mucho y por último compré estos eran de la uña así porque estaba probando uno también allá y no me gustó el color pues no lo compré obviamente todos cuestan un dólar una vez los vi en el Kmart y me gustaron todos estos colores que tenían y tenían más y así pero allá costaban creo como cuatro dólares y yo ya había comprado uno de estos en el dólar y en el dólar me costó un dólar entonces dije no no voy a comprar pero en el dólar nunca tenían estos colores solo tenían unos colores bien raros como que feos no me gustaban pero ahorita que yo fui tenían como que una sección con muchos de estos que creo que los acaban de traer y así no y bueno ya muchos no había muchos muchos huequitos pero ya se los habían llevado casi todos estos eran como que los últimos pero todavía sobraban unos dos que tres de cada color y me traje todos los colores me gustó mucho este este no me gustó mucho pero igual también lo quise comprar este tampoco me gusta mucho pero también lo quise comprar el azul bueno celestito no sé qué color sea exactamente para mí es como un azul celeste algo así como un celestito no soy muy fan de estos colores bueno este no me gusta más este 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 y este pero como nunca me pongo de estos quería tratar a ver qué tal me quedan pero sí creo que se me hizo una muy 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 buena compra comprarlos porque son uno dos tres seis ocho y nueve 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 por qué nueve tres seis siete y ocho 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 por ocho dólares y en el caimán me hubiese gastado mucho si no más así que sí eso es todo por el día de hoy si les gustó no olviden suscribirse darle manita arriba o manita abajo y comentar bye chicas